¡Ay, muchísimas gracias! ¡De raíces! ¡Ponle, ponle! ¡Sí! ¡Que lo abra, bonita! ¡Mamá, tuve! ¡Mamá, tuve! ¡Honita! ¡Para que se alimente más bien! ¡Ponle, ponle! ¡María del collar de mi mamá está bonita! ¡Qué bonito! ¡Ay, igualitos! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Ya vamos a armar ahora sí nuestro boteco! Hay que armar nuestro boteco. Creo que podemos un boteco de las cosas de hoy y nos vamos a millonarios. Es un palomita. ¡Muy locura! ¡Muy locura! ¡Muy locura! ¡Salud! ¡Gorda! ¡Ven conmigo!